¡Buenos días! ¡Hola! Nada, llevamos dos horas despiertos. Como siempre, tardamos un poco en recoger las cosas y hacer todo. Pero bueno, hoy tocan bastantes kilómetros, bastante desnivel. Hoy viene una ruta guapa, guapa, guapa. Sí, parece que va a estar guapa. Y nada, vamos a rellenar agüitas, a coger ganas y arrancar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Pues estábamos aquí muriéndonos de ganas de seguir para conocer los valles pasiegos, las montañas. ¿Y no podemos? Hay que aparcar obligatoriamente, bueno. Pues nada, aquí nos quedamos. A ver, por lo menos no está muy mal el sitio, ¿no? Bueno, hay que aparcar, uso obligatorio, vamos para allá. Aquí acaba el día. ¡Chao! Bueno, pues ya veis, mirad la mula. Aquí estamos en Vega de Paz, cuna del sobao pasiego. Si nos ponemos a tomar un café en algún lado, me pediré un sobao. Que es un pecado estar en Vega de Paz y no comer tú un sobao. Vamos a seguir, que esto está estando muy guapo. Vamos a subir el puerto de Stacas de Trueba. A ver, a ver, a ver. Quesadas y sobaos pasiegos, caseros, recién hechos. Y no se pudo resistir. Aquí están los sobaos y aquí está Juan T. El auténtico sobao pasiego, esto pesa como un ladrillo, ¿eh? Se nota que es casero, casero, ¿eh? Porque los tiene cogidos que era aire. Los coges del superhisto es aire, mirad qué cosa. Y esto pesa... Como ladrillo. Bueno, 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 bueno. Que aprovechen. Bueno, ya nos tomamos el café. Y ahora... Estamos pedalando otra vez. Y ya empezamos a subir. Porque ahora toca un puerto de los buenos. 14 kilómetros creo que eran. Con 800 y bastante de desnivel. Así que... A ver qué tal. Y ya os vamos enseñando. Vamos allá. Bueno, y se nota... Que nos volvemos a meter en la cordillera. Porque... Vaya montañas guapas ahí delante. Tiene pintaza este puerto. ¿Vaya montañas guapas? ¿Vaya montañas guapas? No. Wanda montañas guapas ¡Vaya montañas guapas! ¡Vaya montañas guapas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vaya puertazo! Yo creo que de los más duros del viaje. No tenía ni idea de que había estos paisajes en Cantabria. De verdad que parece que yo... Bueno, no conozco Escocia, pero vamos, que me lo imagino tal cual así, los Highlands, o sea... Fijaos. Fijaos. Mirad la carretera. Eso todo lo llevamos hecho. Ahí sigue subiendo la montaña hasta el cielo y nos queda ir hasta aquella collada de allá. ¡Guau! Ahí bajan a fuego los de carretera. Que suben ligeros como plumas. ¡Increíble! ¡Increíble! La verdad, sí que compensa hacer la etapa de ayer. Aunque eso, te toque... Ni siquiera es una etapa entera que no merece la pena. Es media etapa, porque empiezas en el Saja a mucha altura. Aún vimos muchísimos ciervos. Aún hay que llegar a la collada de Brenes, toda la bajada. Una vez llegas a Arenas de Iguña, desde Arenas de Iguña hasta Ontaneda, es lo que menos merece la pena. Pero luego, es ese cachito de nada. No te compensa ir por otro sitio porque te pierdes esto. Y aquí llegas desde Vega de Paz, empiezas a subir, te metes de lleno otra vez en la cordillera, pero de repente, de la nada, de repente sales en estas montañas y merece muchísimo la pena. Compensa pegarte media etapa mala bajando de la cordillera, pero luego te metes aquí. Nada, es medio día lo que pierdes. Pero ganas muchísimo más. ¡Guau! Esto está haciendo de lo más guapo que vi en toda mi vida. pero en toda mi vida. Es único este paisaje. Nunca me imaginé que podría haber algo así. En el móvil no se va a apreciar nada, pero bueno, por ahí está el mar, la costa de Santander, y mirad, el móvil no lo capta. no son los Highlands, es Cantabria. ¡Guau! ¡Qué locura! Ahí viene la Meli. ¡Woo! ¡Y fijaos! ¡De dónde venimos, eh! ¡Guau! ¡Curva, curva! ¡Woo! ¡Jujujujú! Y ahora aún nos queda subir por aquí y bueno, aquí ni se aprecia, pero vuelve a hacer eso la carretera por ahí. O eso parece. ¡Buah! ¡Brutal! ¡Brutal! Paramos 5 minutos y seguimos. Bueno, se está echando la niebla, pero bien. En nada, no voy a ver ni dos metros de frente. Mirad por ahí cómo se está poniendo esto. Es una pena por las vistas. Antes hay unos que iban en moto en un mirador allí y nos dijeron que arriba hacía sol, pero a ver si nos da tiempo a verlo antes de que se nuble todo. Porque la verdad, con todo el peso, subimos bastante despacio. Y bueno, aunque también es verdad que si ahora estuviésemos a pleno sol yo no subía esto porque ya estoy agotada. Es una subida tremenda. Así que nada, también se agradece el fresquito. Y bueno, seguir subiendo, para que no se preocupe Juan. Ya os enseñamos en la cima. El puerto de los estacos de truidad. Bueno. Y nada, como os decía antes, cuando subía, no se ve nada. Pero nada es nada, ¿eh? Fijaos. ¡Qué gran puta! Pues ahora mismo, hacia ahí veríamos todo lo que acabamos de hacer. Que tiene tela. Que tiene mucha tela. Porque la verdad es que, o sea, hoy ni sabíamos que íbamos a hacer un puerto. A ver, pero por lo menos vimos gran parte de todo. Sí, claro. Vimos la mayoría. Lo único que nos perdíamos son las vistas desde el puerto. Que luego nos vinieron unos moteros. Para el otro lado pasamos a Castilla y León. De hecho debe estar el cartel por ahí adelante. A la provincia de Burgos. Y para allá dicen que hay sol ya. Porque claro, aquí estamos en Cantabria. Porque el mar lo tenemos ahí a nada. Entonces, a ver, para allá veremos... Está entrando la niebla a ver si no pasa. Veremos... no, no pasa. Que la niebla se queda toda aquí en la vertiente que da el mar. Es una pena, ¿eh? Porque las vistas se van a pasar frutadas. Bueno, por lo menos vimos gran parte de lo que subimos. Y dijeron que para el otro lado está muy guapo. Lo vimos desde abajo. Pero también vemos desde arriba, está muy guapo. Pero bueno. Hay que dejarse algo para volver, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Espectacular. Lo que vimos porque se metió la niebla casi al final. Lo que vimos... Mira, pero a nivel de... Nada más porque no nos lo esperábamos. O sea, nada, 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 nada. Escocia total. Yo es que me imagino así Escocia. Bueno, no hay mucho tiempo para celebraciones. Vamos a seguir para arriba que nos vamos a helar. A helar. Cala los huesos esta niebla. Bueno, Pitufina, Potranca, lo sentimos. ¡Hoy no hay vistas! Y ahí lo tenéis. Volvemos a la comunidad de Castilla y León, provincia de Burgos. A ver si bajando empieza a irse la niebla y vemos algo. ¡Hoy no hay vistas! 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 A ver si podemos bañarnos. El sitio está muy guapo. Un paraíso. Nos sentamos ahí sin tener ni idea y nos dijeron, tenéis que ir a ver la cascada. Y mirad. Qué bonito. ¡Yup! Bañito. Pues nos acabamos de dar la ducha del siglo. El agua está buenísima y ahí aún por encima, como da el sol en la roca, salía caliente, tío. O sea, una ducha. Y daba masajito. Y daba masajito, ¿eh? De lujo. Bueno, de lujo. Y daba masajito, ponemos la ducha y ya a bajar. Exacto. Venga. 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 Estamos ahora en la ermita de San Bartolomé y esto es en el monumento natural de Ojo Guareña vinimos hasta aquí para verla y el sitio está guapísimo y ahora os lo enseño y os enseñamos también la ermita a ver qué tal está tiene pinta de ser muy bonita y ahora os lo enseño y ahora os lo enseño Hola, bueno al final después del paseo que dimos para ver la ermita encontramos un sitio perfecto para acampar, aquí en lo alto un acantilado con unas vistas preciosas y nada Juan Pedro dio un paseo, cenamos y así y ahora ya vamos a dormir, no grabamos nada pero bueno, mañana por la mañana ya os enseñamos las vistas y nada, buenas noches